El día domingo, el recientemente retirado jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Mayor General Ido Nehushtan, declaró en conferencia de prensa que las fuerzas israelíes están perfectamente preparadas para llevar a cabo sus misiones, en evidente referencia a una posible confrontación con Irán. Al mismo tiempo, el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, General Amir Eshel, se hizo eco de las palabras de su profesor, asegurando que Israel está listo para enfrentar cualquier escenario. Durante sus cuatro años de desempeño como jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Nehushtan se condujo con mucho cuidado, manteniendo mayormente el bajo perfil, a pesar del gran alcance que tuvieron las operaciones bajo su mando.